Bueno muchachos, entonces vamos a hacer dos temas nuevos que va a ser a dormir juntitos y luego Micaela para poner a la gente a bailar en esta noche buena. Esta canción dedicada a todos en su casa, especialmente para todas esas personas que sienten el amor en su corazón. A usted, para que baile con su esposa, su novia, con sus hijos. Por supuesto, Liza. Y seguimos con muy buen ánimo, que apenas la noche comienza. Ahora ustedes, a dormir juntitos. Abrázalo. No te explique tu recuerdo, todo el tiempo te escucho, sale en silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y pongo tu viejito de más, sin nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, ni me te niegas a verdad. Y a mí, ¿qué me ha dado por llegar temprano a casa? Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar, doy la espalda media vuelta y me voy. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorándome tan ganas de decirte Quédate, porque estamos durmiendo solos. Si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando, no dejamos el lado del orgullo, podemos. Quédate, porque estamos durmiendo solos. borrarlo que paña a nuestro amor. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas y llorándome tan ganas de decirte Quédate, porque estamos durmiendo solos. Si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando, no dejamos el lado del orgullo y volvemos. A dormir juntitos y abrazaditos y abrazaditos y borrarlo que paña a nuestro amor. A dormir juntitos y abrazaditos y abrazaditos y abrazaditos y abrazaditos y borrarlo que paña a nuestro amor. A dormir juntitos y abrazaditos y abrazaditos y borrarlo que paña a nuestro amor. Y borrar lo que España no es no Síguelo, 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 síguelo ¡Sanoso! Ahora sí, apriétala, apriétala Apriétala con la palita, pa, pa, pa ¡Eso! Este estudio está que arde Y en la casa, bricando, 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 bricando ¡Energía! ¡Que viene el año nuevo! Micaela, Micaela Que tú tienes alma a mí Micaela, Micaela Que tú tienes alma a mí Ay, yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como matraca, traca, 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 traca Señora, allá en su casa Suéltelo para que se desviende ese hombre ¡Eso! ¡Uepa! Ahora apriétalo, 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 anda Sí, pegadito, pegadito Pegadito, pegadito, pegadito Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma a mí Micaela, Micaela Que tú tienes alma a mí Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar. El corazón se me para y me hace como más traca, 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 traca. Que traca, 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 traca. Hay que traca, 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 traca. Hay que traca, 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 traca. Hay que traca, 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 traca. Se solta el matando de zapatillas. Pa, 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 pa. Duro, 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 mamá. ¡Suéltalo, maestro! Y en la casa no importa que hayan dos, no importa que hayan tres, si hay vente mejor, es el trencito, es el trencito, dímelo, es el trencito, es el trencito, es el trencito, es el trencito, ay mamá, báilalo porque llegó, show 95. ¡Vaya! ¡Vaya!